Fase 3, Organización, Actividades, Tareas, Recursos y Procesos, Módulo 23, Semana 2, Fase 3. Entonces pones tu portada, tus datos y debes hacer un cuadro donde diga Primera Fase, Actividades Previas, Actividades, Tareas, Recursos Materiales, Recursos Tecnológicos, Recursos Financieros y Recursos Humanos. Descarga este cuadro en la descripción, ahí está, descárgalo o deja un comentario para que te lo mandemos y para que vacíes tus datos de acuerdo a tu proyecto. Entonces las actividades, Identificación de las Necesidades, Número 2, Análisis de Factibilidad, Número 3, Diseño del Proyecto, Número 4. Bueno, son 3, en este caso en mi proyecto solamente son 3 actividades. La primera actividad tenemos tareas, las cuales son identificar las necesidades de la comunidad que el proyecto puede abordar. Luego Recursos Materiales, Libreta, Lápiz, Recursos Tecnológicos, Laptop, Celular, Wi-Fi, aquello que voy a usar. Recursos Financieros, yo calculo que 200 pesos, de acuerdo a tu proyecto a lo que le vas a poner. Recursos Humanos, se necesitará la ayuda de dos familiares para realización de encuestas a la comunidad. Luego la actividad número 2 es Análisis de Factibilidad, la cual incluye tareas 2.1, determinar la viabilidad del proyecto en términos de recursos, tiempo y alcance. Estos son los materiales que vamos a usar y estos son los recursos tecnológicos y este es el dinero que nos va a llevar a cabo. Recursos Humanos, sería acudir con el ingeniero de agorno a modelos de ITM porque da asesoría gratuita a la comunidad. Aquí vas a buscar un especialista y si no, cualquier persona que te pueda asesorar en tu proyecto. Y me asesore en este proyecto en la compra de materiales para lo previsto. En la actividad 3 tenemos Diseño de Proyecto, Tarea 3.1, definir los objetivos, metas y planes de trabajo del proyecto. Usaremos libreta, lápiz, una laptop celular, wifi, dinero a 100 pesos y la ayuda de recursos humanos del ingeniero agrónomo del ITM. Dirá si son viables las premisas establecidas a la persona que te va a asesorar. Luego tenemos la segunda fase que son Actividades de Desarrollo, Actividades, Tareas, Recursos Materiales, Recursos Tecnológicos, Recursos Financieros, Recursos Humanos. Tenemos la primera actividad, Adquisición de Bienes de Requisición de Recursos. Tarea 1.1, adquirir los recursos necesarios para la implementación del proyecto. Y todo lo que vamos a usar, libreta, lápiz, comprar alquiler de equipo y herramientas, palas, abono, camioneta, cubeta, rastrillo, cuchara de tierra, semilla. Es lo que requeremos usar o rentar para nuestro proyecto. La tecnología incluye laptop, celular, wifi, autos y el dinero que colgamos esta vez, 5,100 pesos para el gasto del personal que se va a mover con nosotros. Invitarle el refresco en la almuerza, tú sabes, ¿no? El ingeniero agrónomo de ITM, que es el recurso humano, me ayudará a facilitar los materiales de manera gratuita para implementar el proyecto en base a un convenio moral que tiene con la oportunidad de ayudarnos mutuamente. La actividad 2 es la Selección de Personal, que es la Tarea 2.1. Seleccionar el personal necesario para la ejecución del proyecto, libreta, lápiz, capacitación, formación de personas, es lo que se va a usar. Y laptop, celular y wifi en recursos tecnológicos y en dinero calculamos 400 pesos con la ayuda de 5 familiares a una junta para invitar a 6 familias para que acepten colaborar con los huertos humanos de manera gratuita para ellos. Número 3, ejecución del proyecto, Tarea 3.1, poner en marcha el plan de trabajo del proyecto. Usaremos libreta, lápiz, laptop, celular, wifi, 3.100 pesos y una vez seleccionado lo de los familiares participantes, iniciaremos con el cultivo planeado a 3 meses y a poder registrarlo. Estadísticamente el avance de cada uno de ellos en las cosechas. En la tercera fase tenemos actividades de desarrollo, actividades, tareas, recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos financieros, recursos humanos. En este caso monitores y control, tarea 1.1, supervisar el proceso, el progreso del proyecto y realizar ajustes, recursos materiales, libreta, lápiz, compra o utilidad de equipos y herramientas. Recursos tecnológicos, laptop, celular, wifi, carro, recursos financieros, 1.000 pesos y recursos humanos. Con la ayuda del ingeniero agrónomo, visitaremos a las familias que participen en el proyecto para que evalúen el propósito de las simbras. 2. Evaluación del proyecto, tarea 2.1, evaluar los resultados del proyecto y hacer recomendaciones para futuros proyectos. Usaremos libreta, lápiz, laptop, celular, 1.400 pesos y recursos humanos. Con la ayuda del especialista nos interesa saber cómo va el crecimiento de las semillas y posibilidad del éxito. Número 3. Actividad 3. Cierra del proyecto, tarea 3.1, realizar el cierre adecuado del proyecto, libreta, lápiz, laptop, celular, wifi, 3.100 pesos y recursos humanos. En términos de los tres meses hará una estadística de resultados para seguir el total de producción por cada familia que se integró al proyecto y realizar un análisis de éxito o fracaso del proyecto. En cuanto a la número 2, dice elaborar el diagrama de flujo del proceso de una de las bases, puedes utilizar herramientas como Mindomo o Luchikarni. Entonces esto te tiene que quedar así más o menos, vamos a hacer más chiquito para que lo veas. Ahí está. Ahí está la portada. Acá está el primer cuadro, cómo va bajando. Portada. Primera fase, actividades previas. Todo dentro del mismo cuadro. Luego, segunda fase, actividades de desarrollo. Yo lo dividí en tres fases, tú lo puedes dividir hasta en siete fases o las fases que tú quieras de acuerdo a tu proyecto y el tiempo que te va a llevar. A mí me llevó tres meses y entonces esta es la tercera fase, actividades de desarrollo. Cada fase me llevó un mes. Y finalmente tenemos elabora de diagrama de flujo del proceso de una de las fases. Puedes utilizar herramientas para unidos. O sea, ya sea que tú vas a poner en diagrama en la primera fase o la segunda fase en un diagrama. O sea, los pasos que hiciste en cada fase. En este caso, yo tomé el diagrama de la fase 2. O sea, la fase 2 lo compité en un diagrama y me da como resultado esto. Este es mi diagrama de la fase 2. O sea, inicio de la fase 2, abro un rectángulo, lo uno con líneas así. Lo uno de acá hasta acá, hasta el último paso. Fase 2 incluye adquirir recursos. Es otro seleccionado personal. Y ejecución de proyectos son los pasos a realizarse. O sea, son tres pasos a realizarse. Tres actividades. Entonces, cada actividad lo uní de la fase 2 hasta ejecución del proyecto. Lo uní con esta línea vertical, horizontal. Y luego acá lo uní porque va en paso. Fase 2 viene el primer paso aquí, recursos humanos. Luego seleccioné personal. Luego ejecución del proyecto. Si todos estos pasos salen bien, que todo salen de maravilla, la comunidad apoya, hace todo. Nadie se queja. Entonces, no tendré ningún problema. Entonces, el proyecto va de abajo, hacia arriba, hasta finalizar con buenos resultados. Pero, ¿qué pasa si en la fase 2, en el primer paso no adquiero los recursos? Tendré un problema. Entonces, lo único con una salida de que no, pues aquí me pregunte al realizado. Luego digo que no. Y al ser no, pues sube hacia arriba y llego a retroalimentación. En retroalimentación tengo que ver por qué no se lleva a cabo el adquirir recursos. Tal vez te me asentaron o tuvo un problema con vecinos. Entonces, me interrumpió el proceso. Por eso se lleva a cabo esta representación de que en alguna parte de los pasos procesos puedes tener un problema y este rombo indica, te indica, así debes esperar tuyo, unido a los tres pasos, desde el inicio hasta el final, todos aliados en rombo. Y te pregunta, ¿realizado sí? Termina el proceso. ¿Realizado no? Porque tuviste un problema, sube hacia arriba y retroalimenta y vuelve a empezar en qué fallaste. Por eso así se representa la fase 2. Tú puedes representar la fase 1 o la fase 3 o la que quieras. Lograba un video desde 3 a 5 minutos en el que explique tu respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los recursos que se requieren para llevar a cabo un proyecto es el más importante y por qué? ¿Por qué es importante definir los recursos que se requieren para la realización de las tareas? ¿Cuál es la utilidad de un diagrama de flujo de los procesos que implica la realización de las actividades? Entonces, menciona dos ventajas de hacerlo para un proyecto. Entonces, aquí está el enlace de videos. No olvides poner tus fuentes APA, formato APA 2023 para que dé respaldo a tu proyecto. Entonces, vamos a ver el video, cómo queda el video. El video debe quedar así, de la siguiente manera. Acá lo tenemos. Checamos el tiempo, va en 9 minutos. Y vamos a reproducir el video para que veas cómo queda. Ok. Hola a todos. Hoy quiero hablarles sobre algo muy importante cuando se trata de llevar a cabo un proyecto, los recursos. Y es que a veces no nos damos cuenta de lo importante que son y cómo pueden afectar el éxito de nuestro proyecto. La primera pregunta que quiero responder es, ¿cuál de los recursos que se requieren para llevar a cabo un proyecto es el más importante y por qué? Para mí, el recurso más importante es el tiempo. Sí, así como lo oyes, el tiempo es oro. Y si no lo utilizamos de manera efectiva y eficiente, nuestro proyecto podría retrasarse y acabar costándonos más dinero. Pero para poder utilizar el tiempo de manera efectiva, es importante definir los recursos que necesitamos para realizar las diferentes tareas. Si no tenemos claro qué recursos necesitamos, podemos encontrarnos con problemas y retrasos que no esperábamos. Así que, la segunda pregunta que quiero responder es, ¿por qué es importante definir los recursos que se requieren para la realización de las tareas? Simplemente porque necesitamos saber qué necesitamos y cuánto tiempo nos tomará conseguirlo. Y finalmente, la tercera pregunta que responderé hoy es, ¿cuál es la utilidad de un diagrama de flujo de los procesos que implica la realización de las actividades? Entonces, mencionaré dos ventajas de hacerlo para nuestro proyecto. Los diagramas de flujo son muy útiles para visualizar los procesos y actividades involucradas en nuestro proyecto. Y esto nos ayuda a identificar cuellos de botella y procesos ineficientes. Además, también puede ayudarnos a mejorar la comunicación y la coordinación entre los miembros del equipo. Así que, no subestimamos la importancia de los recursos en nuestro proyecto. Recuerda que el tiempo es valioso y que necesitamos definir los recursos necesarios para cada tarea. En resumen, hemos hablado sobre la importancia de los recursos de un proyecto, la necesidad de definir los recursos necesarios, la utilidad de los diagramas de flujo, así que, en cuanto más al video. Espero que esta información sea útil para su próxima planificación de proyectos. Gracias por ver este video.